Y no te quiere como yo, te juro que, te juro que te abro la mano Y va a estar con un naro que yo, pero mano en la casa Me ha dicho que sí, pero la compré por si acaso Prendí la velita, no importa por si no pasa Pero tú tranquila, vamos paso a paso, baby Dime que no, pero no voy con mi corazón Lo quieres tú, lo quiero yo Pero tú tienes la televisión, Carolina, tú Si quieres a toda la luz Bebe de pie, que me siga llorando por un bobo Y no te quiere como yo, te juro que, te juro que te abro la mano Y va a estar con un naro que yo, pero en la casa Me ha dicho que sí, pero la compré por si acaso Prendí la velita, no importa por si no pasa Pero tú tranquila, vamos paso a paso Dime que sí, dime que no, pero no voy con mi corazón Lo quieres tú, lo quiero yo Pero la papá, la televisión, dime tú Pero si quieres a toda la luz Si, si